Estamos llegando a la etapa más crítica de la tragedia del pasado jueves. Se necesita ya reconstruir las viviendas dañadas, así lo aseguró la presidenta del DIF municipal, Ana Beatriz González. Lo que sucede es que ahorita ya es la etapa más grave, en donde ya las personas tienen que empezar la reconstrucción de sus casas y es cuando vemos que necesitan todavía más ayuda, porque al principio necesitaba ayuda alimentaria y de ropa, pero ahorita ya ellos ya empiezan a necesitar sus camas, sus utensilios para comer, porque todo se perdió. Entonces estamos haciendo un llamado a la ciudadanía de que si ellos pueden donar algún mueble, algún enser menor, algunos platos, vasos, todo esto, eso nos ayudaría mucho con las personas, porque en realidad muchos perdieron todo. Yo acudí a algunas de las casas, entré y verifiqué, en efecto hubo lugares donde el agua subió desde 30 centímetros hasta 2 metros o más de 2 metros. ¡Gracias!